Estas aquí, tías a la izquierda y a la derecha Santi, gracias, eh Debe Santi, un tío de puta madre El problema de tener que recoger un móvil Sin móvil Buena gente aquí también Hay manzana Hay manzana Bueno, una cosa menos Vamos, 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 vamos Hoy solo tocan 6 Mira que caña la peña Cosa curiosa Estoy corriendo 4.30 Sin mirar, digamos Me estoy acostumbrando mucho a ese ritmo También, que de los 16 del sábado Y 18 del domingo Pues que me siento muy fresco, la verdad Y no sé si es el estado anímico Porque hoy estoy más contento Bueno, como sea Para que están los amigos Y no para esto Me daba mucha pereza salir, eh Muchísima Me lo han recordado Regla número 1 No hay excusas Sí, le había salido más natural Le he pedido que lo repitiera Da mucho, mucho palo, eh Está empezando a llover Vaya tarde de mía Siempre al principio de la carrera Me duele la rodilla derecha Caliento un poco y se me pasa Y lo que ayuda mucho es como Ir realmente concentrado Con la pisada Y el dolor disminuye Pero hay molestias, eh Me cago en la... Empezamos en 200 metros 2 minutos 3.50 Es un agobio constante Porque los 2 minutos de recuperación No dan para recuperar nada Supongo que es la idea Hijo de puta, tío Me cago en... Miércoles Son las 7 de la mañana Test de vídeo y audio en bici Del iPhone 7 Test de vídeo y audio en bici De la GoPro Test de vídeo y audio estático Cerca de la GoPro Test de vídeo y audio estático Del iPhone 7 Ahora de lejos A ver qué tal se escucha Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone Ya estaba a punto de llover antes 15 más ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, perfecto ¿Estás bien, prima? 6 y cuarto Gracias, Roger Estoy un amigo desanimado Pues que me hace mal Me hace mal Me hace mal heavy Buenos días Hoy jueves son las 9 Hoy me he tomado el día más con calma Ayer muy mal Me dio un bajón espectacular Y eran 4 a 4.40 6 a 4.30 Y 5 a 4.25 A las 7 y medio Paré Mi cerebro hizo un clic Y me paré Muy, muy cansado En el momento que mi cerebro empezó a decir Hoy no Me empezó a doler también La pierna derecha El soleo Pero terrible Llamé a los bomberos Y hoy vamos a verles A ver qué pasa Pero es que antes hoy me toca entrenamiento de serios 8 por 2000 No, 8 por 2000 no Me muero 4 por 2000 A un ritmo de 4 minutos el kilómetro 8 kilómetros totales de velocidad Pero es que realmente estoy muy desmotivado No me apetece No me apetece Además estoy cabreado conmigo mismo Porque es que el tema de la alimentación No lo estoy haciendo vivo Un segundo, un segundo Antes de que se haya metido en este pozo de autocompasión y victimismo Quiero que se vea algo Buen día Cuatro cordiales de estos ¿Cuál es la recomendación? Quiero uno de estos Una estambela Una, por favor Lo lleva, ¿no? La crema Esta lleva Bastante crema No lo estoy haciendo bien Me lo tengo que mirar Mi cuerpo No recupera Y con el viernes Que es de descanso Pues creo que no me da la vida Hoy va a ser una tarde entretenida Tengo que comer Energía poscomida Tengo que editar Edición de semana 2 todavía Tengo que ir a recoger una mochila a casa de un amigo Paquete recogido Me duele el solio derecho al andar Solo al andar ya me... Después tengo que entrenar Estoy estresado Acabo de decidir que hoy no se entrena Cambio de planes De recoger la mochila al fisio directo Tengo que ir al fisio Me he descontado de los dedos ¿A ti qué te ha pasado? Buah, llegamos tardísimo y Roger me va a matar Roger Carreras Fisi de confianza Aquí estamos Sin rencor, eh? Pa, no lo voy a saltar a la cama Ahora viene lo bueno Uaah 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 Qué cabrón Venga, señor Va a descansar Pam Gràcies, Roger Adiós, comece Adiós, adiós Igual Es un crack Me ha puesto una pomada de frío Que es que esté congeladísimo Antes de que se me olvide ¿Qué es lo que acaba de pasar? Primero, movilidad de todo el cuerpo Segundo, descarga de todos los músculos Sobre todo el sóleo de la pierna derecha Gemelo de la pierna izquierda Os recomendaciones Antes de salir a correr Movilidad Sobre todo de tobillo Esta ha sido la primera sesión Y no ha querido No ha querido manipularme el pie Porque cree Que descargándome Descargándome el tibial Van a descargar las plantas de los pies Cuando él ya me manipulaba Estaba notando Cómo se me calentaban Estaba empezando a circular Ay Porque estaba empezando a circular la sangre Me parece que va a ser la misma ¿Sí? Porque está mal aparcada Pero yo, tío, qué una rasca Ya me ha vuelto el buen humor Mañana día de descanso Y el sábado y el domingo Ya valoraré Sábado 4 de septiembre Llevo dos días sin correr Y estoy nervioso Estoy nervioso por si me duele Día importante hoy Será la primera vez que Hacemos distancia larga Manteniendo un ritmo de 4'15 Incluso bajamos un kilómetro a 4'05 Que un total de 15 kilómetros Fast and Furious Estoy preocupado por el solio Pero también motivado Voy a intentar no darle muchas vueltas A esto del dolor Porque yo creo que es más Un tema mental que nada No pensar mucho Y... Gafas Música Chupito de sales antes de salir Ejercicios de movilidad hecha Y estoy nervioso ¡Waah! ¡Bona feina, Roger! Mental Mental total Esta muesca es una metáfora De cómo me siento yo Siempre hay algo Que está roto ¡Domingo! Hoy será la primera vez Que hago 20 kilómetros seguidos El entreno es el mismo Que el domingo pasado Pero al ritmo de 4'30 Le añadimos Dos kilómetros más Pues sí ¿Qué voy a hacer diferente? Esta vez me voy a llevar Algo de agua Y voy a meterle sales Para que no me deshidrate Como... Pues como la semana pasada Son las 9 y 24 Pues en 36 minutos salgo Cámara delantera ¿Por qué no te paras? Esto es agua Esto son sales Esto es una cebolla No cabe Una pastilla de estas Aquí dentro Bueno Podría pasar esto Una pastilla Por cada medio litro Y al congelador Cosas que vamos a hacer diferentes hoy Nos pasaremos el rodillo Para calentar Y luego a la vuelta Para masajear Después una sesión de tens De este electroestimulador Que nos prestó Marc Bosque Doctor Marc Bosque El equipaje de hoy Resumen del entreno 20 kilómetros Hemos fallado Los 6 primeros a 4'40 Bien Después le hemos hecho 10 a 4'30 Que también Y he pensado Venga va Me tomo el gel Y afondo hasta el final Y ha sido tomarme el gel Y me ha empezado a dar plato De este lado Se ha ido moviendo Y al final He tenido que reducir el ritmo Pero bueno Hemos seguido hasta los 20 1 hora y 34 minutos corriendo Entreno Falido Pero buenas sensaciones Pero no me duele Ni el soleo Y el pie El dolor del pie Cuando llevo 6 o 7 kilómetros Se me duerme Así que ya está Seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!